Me queda súper bien, me hace muy buen culo, tal, pim, pam, pum, era todo muy bonito hasta que de repente yo me giro y me veo esta puta desgracia, o sea, como cojones se me hace ahí un puto agujero y hay otro que no se nota tanto, pero si se ven dos bolas ahí blancas, pero si parece nieve, tío. Gracias.